Voy a inventar más al witty En nivel fácil Yo puedo, yo puedo ¿Ustedes dicen que no? Yo sé, puedo, boludo ¡Ay! Pero me parece que puedo, eh Yo les juro que me parece que puedo ¡No! ¡Amigo! En fácil es muy fácil el tema, boludo ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Voy una vez más, creo que le encontré un truco ¡Qué truco de mierda! ¡Qué truco, qué truco, boludo! Está muy difícil este, vale Es el más difícil de todos Amigo, apagué la computadora de una piña en la mesa, boludo ¡What the fuck! Amigo, apagué la computadora de una piña en la mesa Le di una piña en la mesa y la apagué ¡What the fuck, boludo! ¡Volví! ¡Volví renacido, eh! ¡Volví renacido, soy un capo! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! No le puedo pegar, no le puedo pegar a la mesa No le puedo pegar a la mesa No, 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 pero volví, volví renacido Volví a romper todo ¡Ah! 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 ¡No! Venía bien Creo que tiene futuro, eh Creo que tiene futuro Creo que tiene futuro esto que estoy haciendo Lo voy a mantener Voy a jugar un par de veces más ¡No! ¡No! ¡Ah! Venía muy bien la concha, Iván ¡Madre! ¡A mí me faltaba re poquito! ¡No! 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 ¡Vamos de aire, boludo! ¡A mí los huevos al final! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Modo de Dios! ¡Modo de Dios! ¡Dale! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡A mí me lo derré todo! ¡A mí me lo pegué una! ¡Ah! ¡No! ¡A mí me venía muy bien! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Me lo puedo! ¡Me lo puedo! ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible! ¡No! 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 Es un huevo No No puede ser No puede ser, no puede ser De verdad no puede ser porque Por un momento soy un pito Así que tiene dos deditos y toca de teclas Y por otro momento soy muy bueno Pero amigo, ¿por qué? Me voy a drogar Ríndete de una vez, mi amor Tengo la teoría De que cuando es El juego está hecho como para difícil Tengo la teoría de que cuando vos lo pasás a normal Le sacan flechas Y como que le sacan el flow de la canción, ¿entendés? Así que voy a probar en difícil, ¿ok? Voy a probar en hard, ¿vale? Nunca probé igual, ¿eh? Pará, 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 pará Pará, estoy probando Porque se sigue la música mejor, boludo Ven, que es más fácil Ven que es más fácil, boludo Ven, ven que es más fácil Es más fácil, se lo juro que es más fácil, boludo Es más fácil, yo lo puedo creer Encontré una máquina Vamos, vamos, vamos Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Entonces, si vos escuchás Ti, 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 ti Sabés que tenés que tocar la misma tecla tres veces En normal Suena ti, 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 ti Pero te dan dos flechas por ahí, ¿entendés? Entonces, ti, ti Y te, la mente te caga Y en esa parte que a mí me cuesta Es tipo Truc, tru, 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 tru Y en normal es tipo Truc, tru, tru, tru Entonces, es complicado ¿Entendés? Pero en difícil Lo hago Te lo juro que practico y lo hago Hoy lo hago Hoy lo hago No, 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 no Lo paso sí o sí, sí o sí lo paso, sí o sí Me equivoqué en tecla, me equivoqué en tecla Venía bien, venía bien, creo que ya agarré el truquito, ¿eh? No, 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 no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo ¿Por qué? ¿Por qué? Empieza a sonar toda la canción Porque le erro a todo Ay, casi, casi Amigos, les comento que mejoré una banda Yo que ustedes tendría miedo Hoy me lo paso por mis cojones En modo difícil Mod witty en difícil Ya vengo jugando este mod hace 8 horas, boludo Prácticamente, o sea, demoré como 10 horas en pasármelo Hoy se viene el día que lo paso, boludo Hoy es el día que lo paso ¡La puta madre! ¡No! ¡Concha de la madre, amigo! Vamos, segundo intento ¡No! ¡La puta madre, boludo! Dios, amigo, la puta madre Tercer intento, tercer intento ¡Va! ¡Confíen! ¡No! La cuarta es la vencida La cuarta es la vencida, chat ¡Va! 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 ¡ La cocha cuesta una Estoy, estoy, estoy Estoy en ruta, estoy en ruta Gana, pierde, gana, pierde, gana, pierde Gana, pierde, gana, pierde Gana, pierde, gana, pierde, gana, pierde Gana, pierde, gana, pierde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!